Zapriza clasificó a la semifinal del torneo costarricense tras ganar de visita a Grecia por 3 a 2. Cristian Bolaños anotó doblete y dio asistencia para el gol de Orlando Sinclair. Y de esa manera, los morados de Zapriza dieron la vuelta al marcador tras ir abajo por 2 a 0. Escuchamos a Cristian Bolaños. Una relación normal de entrenador a jugador. Obviamente, es una situación en la que tuve que afrontar, de estar de titular a ser banca. Obviamente, con todos los entrenadores he sido titular. Asumir ese rol, me toca así. Ya voy para 38 años. No es sencillo porque soy un jugador muy competitivo. Pero bueno, al final, acá hay que jalar todos para el mismo lado. Y primero está en la institución. Las decisiones se las toma, uno respeta. Y hoy me tocó a mí ayudar al grupo, meterlos a la clasificación. Y contento por eso, ¿verdad? La final de Honduras se jugará entre Real España y Motagua. Real España eliminó a Maratón y Motagua eliminó a Olimpia. Dirian Gen ganó la ID en la final del torneo nicaragüense. El cacique ganó contundentemente por 2 a 0 a Walter Ferretti. Lista las semifinales en Guatemala. El actual campeón, Malacateco, chocará contra Comunicaciones y Guastatoya va contra Municipal. Alianza buscará llegar a su décima primera final consecutiva en El Salvador. Alianza enfrentará a Platense, mientras que Águila lo hará contra Metapan en las semifinales del torneo Cuscatleco. En la semifinal de ida del torneo panameño, Alianza derrotó 1 por 0 al Atlético Chiriquí. Y Sporting San Miguelito se impuso de visita ante Tauro dos goles por uno. Con el fútbol centroamericano, soy Luis Escobar.